En la posición salarial, básicamente, estamos con un atraso que no viene solamente desde este último gobierno, sino que es un reclamo que nosotros venimos trayendo ya desde hace mucho tiempo y que siempre hemos venido arreglando por debajo de la media. La educación universitaria siempre ha estado como dejada de lado, o es la que menos problemas le genera a todos los gobiernos. Por eso es lo que hoy se reclama de un 45%, no solamente por lo perdido de diciembre de esta parte, sino por lo anterior también, y básicamente por algo que fue una herencia así, la apertura de paritarias cada año en junio. La estamos pidiendo que sea en marzo como la mayor parte de todos los gremios. Estamos con la medida de fuerza. El día miércoles se hizo una caminata con volanteada hasta el centro, hasta el kilómetro cero, pasando por la Plaza San Martín. En el día de ayer se repitió por la tarde. Estuvimos un rato parados en el kilómetro cero, pidiendo a la gente que se uniera a nosotros tocando bocina, lo cual funcionó bastante bien. Y en el día de hoy decidimos cortar la calle San Martín y hacer clases públicas. Como verán, hay varios docentes dando sus clases de consulta. Y ha dado muy, la verdad que ha sido un muy buen resultado, con linda adhesión, se agradece mucho el apoyo de los alumnos, y también del personal de apoyo académico, que su gremio hoy también está de paro. Con relación al presupuesto de la Facai, porque hoy se habla de disminución de presupuesto para las universidades y, por supuesto, para las facultades. ¿En qué estado nos encontramos? No, yo no manejo ese tipo de información, no manejo la parte administrativa, ni lo estoy en conocimiento. Sí podría decir qué impacto hemos tenido sobre la factura de la luz, pero todavía no nos llega, porque no nos ha tocado. Ahí vamos a ver cuál es el impacto. Esto que estoy diciendo es por lo que se está comentando, que, bueno, el caso de la UBA, que tiene factura de la luz de 17 millones y que se han elevado enormemente, y forman parte del mismo presupuesto que traíamos. O sea, que va a impactar fuertemente. Como verán, estamos haciendo un corte de la calle San Martín, una clase pública. En realidad, nosotros, como personal de apoyo académico, estamos convencidos de que este modelo neoliberal que estamos teniendo en estos días en Argentina nos va a llevar, si no es al arancelamiento de la universidad, la universidad pública va a quedar muy cerca. Recordemos que los presupuestos que estamos manejando en cada universidad han sido aprobados el año pasado. Tuvimos una devaluación de un 60%, tuvimos ya aumentos en la inflación de un 30% a un 40%, aumento de la nafta que se viene dentro de unos días. Y nosotros, como personal de apoyo académico, la consigna desde FATUM, que es la Federación de Trabajadores Universitarios de la Nación, es en defensa y custodia de los puestos de trabajo, en defensa y custodia de la universidad pública y gratuita, en defensa y custodia de la nación. Nosotros estamos convencidos de que si no nos ponemos firmes como gremios, recordemos que hoy está ocurriendo algo inédito en el país. Cinco centrales obreras se están uniendo para reclamar por algo que nos está pasando a los argentinos. Queremos una ley antidespido por 180 días, queremos que la gente deje de pensar que mañana se queda sin trabajo. Por eso es que estamos totalmente consustanciados con la lucha de los docentes, con la lucha de todo el pueblo argentino por este recorte, por esta falta de sensibilidad del gobierno nacional con respecto a lo que son las universidades nacionales, en primer caso porque nos toca de cerca, y el resto de los trabajadores en general. En FATUM hay una reunión dentro de unos días en Buenos Aires, en la cual se nos va a informar sobre los pasos a seguir. Nosotros creemos que estamos por la buena senda, demostrándole al gobierno nacional que no nos pueden arrear, como ha ocurrido con otros gremios. Recordemos que nosotros estamos teniendo paritarias una vez al año, y eso ya hoy una paritaria está vieja. Entonces la idea de los dirigentes de FATUM sería plantear paritarias cada seis meses, debido a que los aumentos que estamos teniendo son cada día más feroces y atroces. Gracias por la disposición que tiene Canal 10 para con todos los no docentes y los docentes de la Universidad Pública y Preventa. Desde la gestión de FACAI acompañamos los reclamos del personal docente, porque estamos, obviamente venimos a la gestión desde el ámbito de la docencia y conocemos viejos reclamos y viejos desfasajes que hay, no solo en lo que más impacta, que es el salario y la necesidad de la actualización, sino en otros aspectos de lo que es la relación y el vínculo en el ámbito de la educación. Particularmente hemos decidido de la gestión acompañar en esta instancia o herramienta tan fuerte de presencialidad que es la clase pública, como una medida de hacer conocer en el ámbito de la sociedad el grave problema que hay con el tema de la educación. Si bien, como lo comentaron otros disertantes que lo hicieron más temprano, hay indicios y compromisos de parte de la gestión a nivel universitario en esta mejora, entendemos que hay necesidades urgentes que hay que buscar el paliativo y también la mira de solución.